Cuando Gama estaba aún en competencia, veíamos que Mai tenía cierto desagrado hacia Rapelo, pero ahora que están juntos en Beta, los dos ya incluso se sientan a hablar, comparten, cocinan y están mucho más cerca. Vemos en un avance donde están todos reunidos y Juli les dice que tienen que hacer más unión en el equipo, mientras que Mai responde que sí, que todo el mundo tiene que poner de su parte. No sabemos qué habrá pasado porque está diciendo esto. Lo cierto es que vimos en una escena donde Juli está como celosa de Mai, de pronto no le está gustando esta cercanía que hay entre estos dos. Parece ser que el haber perdido las dos últimas pruebas ha tenido un poco triste al equipo, el cual debe ponerse las pilas porque ya perdieron una ficha súper importante, perdieron a Iván y ahora les quedaron dos cañengos que fueron Escudero, que se la pasa diciendo que se quiere ir y nada que se va, y también Sarita. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.